El cuarto día de competición, después de tres días sin volar, y bueno, ahí podéis ver a Sergio. Bueno, el ruto para hoy es que Sergio no me dejé tirado, como ahora. Está ahí arriba y yo me quedaba abajo. Bueno, ahora sí consigo no chocarme contra Sergio. Vale. El día está precioso, muchas nubecitas. Bueno, ya estamos yendo aquí a la salida. Bueno, me ha salido fatal el vuelo al final. Me he quedado bajísimo. Y aquí por fin me he recuperado. Estoy volando, me estoy girando una térmica muy buena. Aquí justo encima del río. Bueno, el 187, que no sé qué será. Hay un fuego ahí abajo, podéis ver. Y ahora aquí ya casi llego a casa. Me falta poquito. Pero bueno, eso ha sido una pena porque iba haciendo una media buenísima, me he quedado a 200 metros y no he conseguido subir ni para atrás. Un desastre. Bueno, mira qué bonito.